Diciembre 28 Sembrar la simiente con las buenas obras No nos cansemos, pues, de hacer bien Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos Así es que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo Y mayormente a los de la familia de la fe Gálatas 6, 9 a 10 Lectura adicional recomendada, Santiago 1, 26 a 2, 13 Aprendemos aquí que Dios nos ha encomendado servirle a él y a los suyos Y hasta a las personas en general Dado que Dios otorga diversas capacidades y dones a cada uno de nosotros Estamos obligados a utilizarlos para quienes nos necesitan Y a quienes podemos prestar ayuda Debemos hacernos a la idea, pues, de no estar ociosos ni ser estériles Y considerar los medios que Dios nos ha intrigado Para que cada uno de nosotros pueda utilizar esos dones a modo de ofrenda para él Como estímulo adicional, Pablo nos dice que al hacer tal cosa estaremos sembrando simientes Dios no permitirá que quedemos decepcionados Si hemos procurado hacer lo que nos pedía Puede que dejar de lado nuestros beneficios y optar por la abnegación en lugar del interés propio Nos parezca malgastar nuestros esfuerzos Pero es todo lo contrario Porque, aun cuando una persona que ayuda al prójimo pierde lo que se le había dado Está acumulando un tesoro como quien siembra en la tierra para obtener una cosecha en su debido tiempo Por otro lado, perderemos todo si nos preocupamos en exceso por alcanzar la prosperidad en esta vida Y no prestamos atención más que a nuestro propio provecho Puesto que cosecharemos corrupción por medio de ello Ciertamente, todo este mundo se está desvaneciendo Y, sin embargo, este es el único tesoro que pueden poseer quienes buscan enriquecerse en él Tal como nuestras vidas son jugaces y transitorias Así también lo son los bienes que hayamos acumulado Dado que todo se descompondrá y quedará reducido a nada Sin embargo, si nos sacudimos nuestros afanes terrenales Y tomamos en consideración el reino de Dios Aun cuando parezca que obrar el bien solo redunde en nuestra pobreza y despojamiento Tal tesoro no se perderá jamás Y estará bien guardado por las manos de Dios hasta el último día Meditación Puede que hacer el bien a otro no sea la mejor forma de enriquecerse terrenalmente Pero sí que conlleva su propia cosecha A venudo puede resultar agotador Pero la cosecha acabará por llegar Consideremos esto Pues un estímulo y no renunciemos a tratar bien a los demás Cuando las recompensas parezcan escasas Diciembre 28 Incluso el placer predica la gracia Cada día todos experimentamos una sinfonía de placeres Que ninguno de nosotros jamás podría merecer Estos son algunos de los placenteros regalos de Dios para nosotros El sonido de los pájaros en la primavera La delicada belleza de una rosa La escena multicolor de un atardecer La original alfombra blanca causada por una nevada La dulzura de un beso El olor de una flor La amplia gama de sabores y textura de la comida La gloria de una maravillosa pieza musical Los colores de las hojas en el otoño El deleite de un buen drama Lo maravilloso de una pintura La dulce voz de un niño La asombrosa magnitud de una montaña Dios creó para nosotros un mundo de gran belleza Donde los placeres existen a nuestro alrededor Nos creó por receptores para el placer Ojos, oídos, bocas, narices, manos, cerebros y demás Para que pudiéramos disfrutarlo Él nos bendice con estas cosas hermosas y maravillosas diariamente Esto significa que en tu mejor día y en tu peor día Eres bendecido con placeres que provienen directamente de la mano de Dios Esto nos dice que no obtienes esos placeres Porque los ha ganado o los mereces Sino porque Él es un Dios de gracia Él te otorga cosas buenas porque Él es bueno No porque tú lo seas Quizá es solamente un delicioso emparedado al mediodía No te merece placer de ese emparedado No mereces una lengua que pueda percibir su sabor y textura No mereces un cerebro que pueda procesar toda esa experiencia Es sólo otro regalo de la mano de Dios Quien diariamente te otorga lo que no mereces porque te ama Quizá veas por tu ventana y te percates que las hojas de tu árbol se han tornado rojas La vista te quita el aliento Detente y da gracias porque Dios de maravillosa gracia ha creado ese árbol Y te ha dado la habilidad para verlo Entenderlo y disfrutarlo Él eligió que disfrutaras ese momento porque Él es el Dios de gracia paciente y tierna Él hace que salga el sol sobre malos y buenos Y que llueva sobre justos e injustos Mateo 5.45 Para profundizar y ser alentado Salmo 104